¡Hala! ¡Hala! ¡Nooo! ¡Joder! ¡Uh! No me jodas, amigo Mala suerte Un tiempo... ¡Uh! No, 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 amigo Amigo ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Amigo! ¡Joder! ¡Nadie de mi team vino a ayudarme! Bueno, amigos Seguimos con los intentos de jugar Skywars Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡Lo veo! ¡No! ¡Joder! Vamos a nada, a nada, amigos, de ganar Bueno, amigos, vamos al siguiente intento, estuve así así de ganar, ¿eh? O sea, no, no les miento estuve, estuve muy cerca de ganar, ¿eh? Muy, 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 muy cerca de ganar pero por azares del destino no se produjo esa victoria yo creo que esa victoria era muy fácil era, era así como que ¡No, no, 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 no! Es, es muy fácil no, no la tomes no la tomes luminosa tú, tú mereces una victoria así más más complicada algo, algo que en verdad valga la pena o sea, ese tipo no sé qué intenta sinceramente tirando bolitas de nieve ahí pero, pero bueno o sea mira, mira, amigo ten una, una tarta para que se la coma y se pueda sentar en otro lado vamos de este lado vamos a ver por aquí no han dejado nada los pins no, no dejan nada el problema de intentar llegar al centro es que nos van a tirar de cualquier lado o sea, estoy estoy 100% seguro de que nos van a tirar de cualquier lado nos van a intentar tirar si no lo hacen pues mira qué genial uh, vamos por acá perfecto llegamos con flechitas o, ok flechitas eso está genial prote1 esto no me sirve flechas, flechas esto me sirve esto me sirve no me sirve charbones1 no me sirve esto que te dan power tengo power ok ok va, tiramos esto perfecto esto por acá necesito bloques y ya tengo aquí flechitas ok a su casa cerdo a su casa cerdo uh, uff casi uy, casi uy, casi uy, casi uy, que se me ha desconectado el mouse que se me desconecta el mouse que se me desconecta el mouse ok esos tipos llegaron allá a ver cerdo cerdos muévanse de ahí muévanse de ahí muévanse de ahí muévanse de ahí a ver amigo 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 ese tipo no sabe hacer puentes pero o sea es que ese tipo ni siquiera es necesario tirarlo yo o sea lo tiran los demás pisi pisi que lo tiren vale, vamos a hacer puente para acá rápido esta la podemos ganar eh quedamos cuatro contra team de dos y team de uno ok 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 llega el team llega el team llega el team llega el team uh, se muere se muere se muere se muere se muere se muere otro más uno más uno más cuatro versus uno cuatro versus uno amigo esto es una salvajada esto es una salvajada casi el mouse me traiciona casi me traiciona amigo a ver pum le di le he dado le he dado uy amigo que se desconecte el mouse a cada rato esta es la buena esta es la victoria amigo no me arruinen mi victoria por favor quiero ganar quiero ganar es más voy a voy a ir yo a por la kill voy a ir yo a por la kill muere muere no no me robó la kill no no me la robó perfecto no se como tiene tantas tantas enderpells ese tipo es muy bueno amigo hemos ganado hemos ganado aquí se queda el video me tardé como 20 veces voy a poner casi todas las veces que morí pero en serio me sorprende que ganáramos sinceramente más en teams de 4 lo vería más probable en uno de teams de 2 pero bueno así las cosas espero que les haya gustado y si bien le pueden dar like comentar compartir todo este tipo de cosas ayudan bastante a que el canal siga creciendo igualmente si alguien gusta puede comprar uniones o membresías que igualmente ayudan o a donar en el super chat cuando se estrene esto no lo sé pero bueno esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós